Para informar lo que nos dijeron desde la Dirección de Educación Superior el día 28 de agosto, fuimos convocados rectores y vicerectores en relación a la apertura del ciclo electivo 2020 de las carreras de formación docente. Es por eso que una de mis funciones es informar al Consejo Directivo, el Consejo Directivo está constituido por los distintos, está representado por los distintos claustros, los estudiantes, docentes, no docentes y egresados. Hoy hemos comenzado a sesionar, todavía no hemos terminado porque es público, como lo indica el 7320, estamos escuchando las distintas propuestas para seguir y responder en función de lo que nos autorizó la Dirección de Educación Superior. La comunidad, como los que están presentes hoy, han propuesto hacer toda la semana distintas actividades, realizar distintas actividades y el día jueves hacer una movilización y ahora inmediatamente salir a hacer un abrazo simbólico a la institución. Los estudiantes de Jujuy que quieran estudiar esas carreras en este momento se tienen que ir a estudiar a distancia a una escuela, a un instituto privado o irse a Salta. Cuando eso se implementó en el 2017, nosotros denunciamos y demostramos que esa decisión no tenía ningún asidero y cuando dijeron que iban a hacer un plan de mejoramiento integral, ¿qué se suponía que iba a hacer el Ministerio? Algo. Quiero que la comunidad sepa que no hizo nada el Ministerio por mejorar el sistema de educación superior, sino que los problemas se fueron agravando al punto que hoy toman medidas arbitrarias realmente ridículas porque no tienen ningún sostén en lo que hace a los planes de estudio de carrera de formación docente. Negamos absolutamente un panfleto que está circulando del Ministerio donde dan a conocer falsas mejoras del sistema del nivel superior en la provincia. Hay un panfleto del gobierno que en realidad no dice ninguna de las verdades. Gracias. Gracias.